Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Soy Destro y esta es una nueva guía del Ark. En este vídeo vamos a estar viendo cómo domar y para qué tiene sentido tener una catina que es el caracol gigante. Empezamos aclarando un par de cosas. La catina es uno de esos animales que no se puede montar y que sólo está para que generen recursos que podemos recolectar. También por el alimento que se tiene que utilizar en la doma es un animal para niveles bastante altos que puedan conseguir poder cocinar el pastel de vegetales. Vamos a encontrar a este animal, principalmente en los pantanos y sus alrededores. Es necesario buscar por los animales que tengan el mayor nivel posible porque su barra de vida es bastante baja y puede morir fácilmente con nuestros ataques de flecha o dardos. Una vez que empecemos a dispararle a la catina tenemos que tener en cuenta que va a llegar un momento que se va a esconder en su caparazón. Esto va a hacer que la eficiencia de los dardos o las flechas con tranquilizante que estamos tirando se detenga por un tiempo hasta que vuelva a salir de su caparazón. La catina no es agresivo así que de vez en cuando pueden chequear tanto su nivel de inconsciencia como de salud con la lupa. Una vez inconsciente hay que tomar en cuenta que este animal tiene una barra de comida muy lenta. Por ende deben cuidar siempre que su barra de inconsciencia no baje demasiado como para que termine despertando y pierdan la posibilidad de domarlo. Como adelanté en el principio del vídeo, la catina acepta solamente el pastel de vegetales y aunque no es difícil prepararlo, uno de sus ingredientes es difícil de conseguir, el cual es miel de abeja gigante. Una vez que sorteen este problema deben tener en cuenta que la barra de doma de la catina es bastante lenta así que van a necesitar una gran cantidad de pasteles de vegetales para poder terminar de domarlo. Una vez domesticado pueden trasladarlo llevándolo en sus manos o en la boca de un argentavis. Para poder permitirle que genere pasta de cemento y polímero orgánico deben configurarlo permitiendo la deambulación y construyéndole un pequeño corral de 2x2 cerca de un comedero, él ya puede tranquilamente empezar a producir estos materiales. Por un error del juego es posible que cuando nos alejemos y mientras volvemos hacia nuestro campamento y se esté dibujando las estructuras del mismo, la catina aparezca fuera de su corral así que siempre tengan en cuenta este detalle. Hasta acá toda la información básica y necesaria para lidiar con el acatina. Espero que les sirva y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Si te gustó el vídeo dale like y compartilo. Puedes suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subes un vídeo nuevo o una transmisión en vivo. Puedes seguirnos en las redes también instagram y facebook como destro punto cg y twitter como destro guión bajo cg